De lo más profundo de nuestros corazones Expresamos estas canciones Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Epa! Nadie nos detiene Porque Dios está con nosotros Adelante Melvin Cotrina Y Fragancia Celestial Y todos Yo te voy con Cristo Tú te vas con Cristo Y nos vamos con Cristo Por toda la eternidad Pronto será la venida de Jesús, mi Salvador En las nubes Él vendrá a su iglesia a llevar Todas penas y tristezas ese día acabará Jesús, mi Salvador, toda la vida jugará Yo me voy, yo me voy Con Jesús, mi Salvador A gozar por siempre Ya no lloraré Yo me voy, yo me voy A la patria celestial A morar con Jesús Por toda la eternidad Bienaventurados Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y entrar por la puerta a la ciudad Que Jesús tiene preparado para sus hijos Yo me voy, yo me voy con Jesús, mi Salvador Así es Marí Nos vamos con Cristo Jesús A gozarnos por toda la eternidad Pronto será la venida de Jesús, mi Salvador En las nubes Él vendrá a su iglesia a llevar Todas penas y tristezas ese día acabará Jesús, mi Salvador, toda la vida jugará Yo me voy, yo me voy Con Jesús, mi Salvador A gozar por siempre Ya no lloraré Yo me voy, yo me voy Yo me voy a la patria celestial A morar con Jesús Por toda la eternidad Pastores amados Esteles que verán por la crey del Señor Nunca se desanime Allá en el cielo el galardón será grande Solo para los valientes Yo me voy, yo me voy Con Jesús, mi Salvador A gozar por siempre Ya no lloraré Yo me voy, yo me voy A la patria celestial A morar con Jesús Por toda la eternidad Con mucho aprecio Familia Pesa Rodrí Toda la congregación En el cielo el galardón será grande En el cielo el galardón será grande Y 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 en el cielo el galardón será grande Gracias.